Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video lo estoy haciendo a pedido de un suscriptor, el cual es la configuración del Timer 0 a 8 bits, utilizando el PIC 18F4550, pero en lenguaje Assembler o Ensamblador. Para este sencillo ejemplo, lo que vamos a hacer es conmutar el estado del puerto D, así como lo estamos viendo aquí, vamos a cambiar de 1 a 0 el estado del puerto D, específicamente del pin RD0, cada 8 milisegundos. Para lo cual vamos a hacer uso del Timer 0 configurado a 8 bits, pero no vamos a hacer uso de las interrupciones por desbordamiento de Timer 0. Dentro de la función principal o bucle infinito, vamos a hacer que se produzca esta conmutación del pin RD0 utilizando el PIC 18F4550. Aquí tenemos el osciloscopio para poder apreciar la señal cuadrada que se ha generado en el puerto D. Quiere decir que el pin RD0 que está conectado al osciloscopio nos muestra esta señal cuadrada. Entonces, si colocamos el cursor, apreciamos que en el tiempo en alto tenemos de 13.13 milisegundos a 21.13 milisegundos. Quiere decir que el tiempo en alto está durando 8 milisegundos, por ende el tiempo en bajo también serán otros 8 milisegundos. 16 milisegundos entonces es el periodo de esta onda cuadrada, y es efectivamente el tiempo que estábamos buscando para la conmutación del pin RD0. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la programación en el IDE de MPLABX. Aquí tenemos entonces el programa realizado en Assembler o Ensemblador. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es incluir al microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC 18F4550. Con la extensión .inc vamos a llamar a todos los ficheros o registros con los cuales trabaja este microcontrolador. Luego estamos configurando los fusibles o bits de configuración. Lo más importante aquí es que vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz. Vamos a deshabilitar el WatchDocTimer, el PowerUpTimer, la programación a bajo voltaje, y no le vamos a poner protección a nuestro código. Sí, todo eso lo estamos haciendo aquí. Bueno, otra cosa importante que debemos saber es que vamos a generar entonces el tiempo en alto de 8 milisegundos y esta onda cuadrada la vamos a mostrar como ya había dicho por el pin RD0. Vamos a utilizar el Timer 0 configurado a 8 MHz. Entonces, el tiempo requerido va a ser igual al periodo del oscilador externo multiplicado por 4, multiplicado por el pre-scaler y esto a su vez multiplicado por 256 menos el registro TMR0. ¿De dónde sale este 256? Pues recordemos de que cuando nosotros trabajamos a 8 bits, el máximo número que podemos llegar a alcanzar a contar va a ser de 256. ¿Sí? Listo, entonces, reemplazando datos como nosotros queremos una temporización de 8 milisegundos y que la frecuencia de nuestro oscilador es de 4 MHz, entonces podemos hallar el valor del registro TMR0, para lo cual tenemos que trabajar con un pre-scaler de 32. ¿Sí? Reemplazando estos datos en la fórmula obtenemos que el valor del registro TMR0 tiene que ser igual a 6. Luego de eso ya pasamos al programa principal, en lo cual vamos a generar la etiqueta SETUP. ¿Sí? Y aquí vamos a generar, ¿sí? Un número literal, ¿sí? El cual está representado en este número en binario, ¿sí? Con los 4 bits menos significativos o el nivel bajo a 1. Y este valor literal vamos a cargarlo en el registro W. ¿Para qué? Para posteriormente este valor cargarlo en el registro ADCON1. Y de esta manera estaríamos deshabilitando las entradas analógicas del PIC18F4550. Luego vamos a poner a cero el bit TRISD0 del registro TRISD. Y de esta manera estaríamos configurando el pin RD0 como salida digital. Inicialmente entonces este pin, el RD0, va a estar a nivel bajo. Esto lo hacemos colocando a cero el bit LATD0 del registro LATD. Y seguidamente vamos a llamar a la subrutina TIMER0INIT. Entonces pasamos a la subrutina TIMER0INIT. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es configurar los registros o el registro del TIMER0 para trabajarlo a 8 bits y que nos genere la temporización de 8 milisegundos. Lo primero que vamos a hacer entonces es colocar a cero el registro TIMER0ON. Perdón, el bit TIMER0ON del registro T0COM. ¿Para qué? Para deshabilitar inicialmente el contador del TIMER0. Luego vamos a trabajar con el TIMER0 a 8 bits. Porque recordemos que el TIMER0 se puede configurar tanto a 16 como a 8 bits. En este caso vamos a trabajar con 8 bits, para lo cual tenemos que poner a 1 el bit T08 bit del registro T0COM. Seguidamente vamos a trabajar con la fuente de reloj interna. Para esto tenemos que colocar a cero el registro T0CS del registro T0COM. Luego vamos a... Esta parte de aquí no es importante porque los flancos ascendentes y descendentes para el incremento del registro TMR0 solamente van a funcionar cuando nosotros configuremos el TIMER0 como contador. Y en este caso lo estamos configurando como temporizador. ¿Cómo sabemos que lo estamos configurando como temporizador? Pues porque estamos eligiendo el siglo de instrucción interno del oscilador. Eso quiere decir que por cada ciclo de instrucción que equivalen a 4 ciclos de reloj se va a incrementar el TIMER0. Luego vamos a habilitar el pre-scaler para el TIMER0 y mediante la configuración de estos 3 bits, el T0PS2, PS1 y PS0, vamos a elegir el pre-scaler que en este caso va a ser de 32. Para que el pre-scaler sea de 32, el bit T0PS2 tiene que ser igual a 1 y los otros dos siguientes bits que son el T0PS1 y T0PS0 tienen que ser igual a 0. Seguidamente vamos a deshabilitar la bandera de interrupción por desbordamiento del TIMER0. Recordemos que esta bandera se va a poner a 1 cada vez que se produzca el desbordamiento del TIMER0 y nosotros mediante software tenemos que colocar otra vez a 0 esta bandera. Entonces inicialmente nos conviene que esté deshabilitada, por ende ponemos a 0 esta bandera. Y vamos a cargar el literal 6 o el valor literal 6 en el registro BW. ¿Por qué vamos a cargar el literal 6? Porque como habíamos visto aquí en la fórmula, nosotros necesitamos cargar el registro TIMER0, LOW en este caso, con el valor de 6. ¿Para qué? Para poder llegar o generar la temporización de 8 milisegundos que necesitamos. Por eso es que estamos cargando entonces el número 6 en el registro TIMER0 LOW. Recordemos que el TIMER0 tiene dos registros donde se almacena el número que vamos a contar, que es el TIMER0 HIGH y el TIMER0 LOW. Como estamos trabajando a 8 bits, entonces solamente vamos a hacer uso del registro TMR0 LOW. Seguidamente vamos a habilitar el TIMER0, colocando a 1 el bitmr0 ON del registro T0 COM. Y retornamos desde donde fue llamada esta subrutina, que es aquí, para pasar seguidamente al bucle infinito. En el bucle infinito vamos a preguntar si es que la bandera de interrupción del TIMER0 se ha desbordado o se ha puesto a 1. Si es que esto no se cumple, entonces vamos a loop otra vez y vamos a permanecer en el bucle infinito hasta que se ponga 1 dicha bandera. Y para que esta bandera se ponga en 1 van a pasar los 8 milisegundos que nosotros necesitamos. Entonces, cuando esta bandera se ponga en 1, o sea, cuando ya hayan pasado los 8 milisegundos, vamos a pasar a esta etiqueta que dice periodo de 8 milisegundos, en la cual tenemos que deshabilitar, ya les había comentado, la bandera de interrupción por desbordamiento del TIMER0, colocando a 0 el bit TMR0 IF del registro INCON. Tenemos que volver a cargar el valor literal de 6 en el registro TMR0 LOW para volver a generar los 8 milisegundos que necesitamos. Seguidamente, mediante la instrucción BTG, vamos a generar un toggle bit y de esa manera vamos a cambiar o conmutar el estado del pin RD0. Y luego vamos a retornar a la función, a la etiqueta loop. Y de esa manera, cada 8 milisegundos se va a estar cambiando el estado del pin RD0. Va a pasar de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, infinitamente cada 8 milisegundos. Y de esa manera está demostrado de que podemos generar una onda cuadrada estable con el 50% del silo de trabajo en alto y el otro 50% en bajo. Así como vemos aquí en Proteus. Entonces, esta es la onda cuadrada que estamos generando en el pin RD0 gracias al desbordamiento del TIMER0. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sea de ayuda. Suscríbanse al canal, dejen comentarios, compartan el video para que yo pueda seguir subiendo contenido. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.